Oh, poderosos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, en sus manos confío mi destino y mi camino. Que su presencia divina ilumine mi vida con su esplendor, y me guíe hacia la grandeza que anhelo alcanzar. Arcángel Miguel, valiente protector y defensor, dame la fuerza para superar todos mis miedos y obstáculos. Libérame de las ataduras que me impiden crecer. Con tu espada de luz, corta los lazos negativos y negatividades del pasado. Ayúdame a encontrar el coraje para enfrentar los desafíos, y guíame por el camino de la verdad y la integridad. Arcángel Rafael, sanador de cuerpos y almas, te ruego que cures mis heridas emocionales y físicas. Despliega tus alas de curación sobre mí, permíteme experimentar tu amorosa energía sanadora. Que penetre en lo más profundo de mi ser. Libera mi mente, mi cuerpo y mi espíritu de toda enfermedad. Y fortaléceme con tu energía vital y renovadora. Arcángel Gabriel, mensajero de la palabra divina, abrázame con tu luz celestial y sabiduría. Abre mis ojos y oídos espirituales para recibir tus mensajes, infunde en mí la claridad y la inspiración necesarias, para tomar decisiones sabias y alinear mi vida con mi propósito. Ayúdame a expresar mi verdad con amor y compasión, también a manifestar mis sueños más profundos y auténticos. Lléname de tu luz y sabiduría celestial, para que pueda ser un faro de esperanza y transformación. Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, los invoco con profundo respeto y devoción. Permítanme sentir su presencia cercana y reconfortante, a medida que transformo mi vida en minutos con esta poderosa oración. Que sus bendiciones fluyan hacia mí en cada momento, y que su amor divino guíe mis pasos en cada sendero. Que mi corazón se llene de gratitud y humildad, por la oportunidad de conectarme con su magnificencia. Que sus poderes celestiales me protejan y fortalezcan, y que su luz divina brille en cada aspecto de mi existencia. Con profunda fe y confianza en su amor incondicional, agradezco la oportunidad de rezar junto a ustedes. Transformen mi vida, y permítanme ser testigo de milagros y bendiciones sin medida. Unidos, Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Les agradezco por siempre estar a mi lado. Que así sea, y ya hecho está, ahora y siempre. Amén.